Hola, yo soy Lucas Juvelli y hoy yo voy a enseñar acá un pastel frío que hacemos acá en Brasil de Brigadeiro. Este pastel es muy sencillo porque hacemos la masa en la licuadora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner en la licuadora cuatro huevos, después vamos a agregar media taza de leche, de la leche, después vamos a agregar media taza de aceite y también una taza de azúcar refinada. Y vamos a batir eso en la licuadora por cinco minutos. Después de eso, vamos a poner en un bol una taza de harina de trigo, una taza de chocolate en polvo y una cucharada de polvo para hornear. Vamos a mezclar bien los ingredientes secos y vamos a agregar esta crema que hicimos en la licuadora. Después de eso, ya tenemos nuestra masa lista. Mira cómo es sencillo. Y acá vamos a utilizar un molde de 20 por 25. Vamos a untar este molde con desmoldante y después vamos a poner nuestra masa. Vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados por más o menos unos 20 minutos. Esta masa no va a quedar una masa muy alta, es bajita, ¿sí? Y después que estuviera asado, vamos a poner un almíbar. Para hacer el almíbar, para mojar nuestro pastel, vamos a hacer así. Vamos a poner en una olla tres cucharadas de chocolate en polvo, tres cucharadas de azúcar refinada. Después vamos a agregar una taza de la leche y dos cucharadas de manteca. Vamos a llevar eso al fuego y vamos a dejar hervir. No es para dejar un almíbar muy grueso, ¿sí? Entonces después vamos a dejar enfriar. En cuanto a eso, vamos a hacer la cobertura, que es una cobertura de brigadeiro. Para eso vamos a poner en una olla tres cucharadas de chocolate en polvo. Vamos a agregar una lata de leche condensada y una cuchara de manteca. Vamos a llevar eso para el fuego. Vamos a dejar un tiempo hasta que se quede una crema. Después vamos a sacar nuestro pastel del horno. Vamos a dejar enfriar. Vamos con un tenedor a hacer unos huecos. Vamos a poner el almíbar. Después del almíbar vamos a poner el brigadeiro, que está listo y también que está frío. Y también, por último, vamos a poner algunas dragas de chocolate por arriba. Este pastel en Brasil las personas gustan mucho. Usted puede hacer como un postre y puede hacer tanto para venta como también para su casa. Si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo acá. Fíjate que tenemos un regalo para usted en la descripción. Un ebook de cupcakes con 21 recetas de masas rellenas y coberturas. Nos vemos en la próxima clase.